Hola, bienvenidos a otra reseña. Y en esta ocasión hablaremos de una de mis plumas favoritas. Es una Pilot. Y es la Vanishing Point. Antes cuando esta era una edición especial venía en una caja muchísimo más padre. Pero esta de todas maneras se me hace de muy buena calidad. Muy resistente. Un cartón muy fuerte. Aquí vamos a las instrucciones. Cartucho. Portacartucho. Y también viene este. Aquí adentro. Y pues aquí viene el modelo. Cables punto ancho. Y eso es todo lo que viene en la caja. Y ahora sí. Hablemos de la pluma. La Vanishing Point es una pluma de metal. Que se siente muy bien. Muy rígida. Que no va a fallar. Con un buen peso. De un tamaño... Grande. Si la comparamos aquí. Vamos a ver que es casi del tamaño de la Safari. Si está el clip extendido. De ancho se siente bastante bien. El clip aquí lo tenemos. Y si lo abrimos. Vamos a ver que aquí normalmente iría el cartucho. De esta forma. Tiene que embonar con esto. Aquí. Y ya queda siempre el clip extendido. Para hacer el... Clip. El punto de esta edición es un negro. Y como ya vieron es ancho. Si se ve bastante. Ancho aquí. Y lo que le podría incomodar a mucha gente es... Este diseño. Ya que pasa algo similar que pasa con la Safari. Que te obliga a agarrarlo de una manera. Lo mismo pasa aquí. Con esta. Hay hacks para quitar este clip. Pero queda aquí. Una hendidura que se ve bastante fea. Y la recarga puede ser por cartucho. O... Con un convertidor de cartuchos. Del tapón. Pues no hay. No hablaremos de él. Y el fil de la pluma es bastante bueno. En esta ocasión voy a usar una tinta... Que casi no uso. Es una tinta poco común. Que usar amarillo es... Un poco extraño. No se nota. Y les enseñaré cómo se recarga de una vez. Simplemente hay que abrirla de acá. Y sacas toda esta parte. Que es la sección. Y simplemente rellenarla. Dándole vueltas. Algo que molesta también es que no se alcanza a ver. Hasta cuando ha llenado. Pero... Como podemos ver aquí. Ya tenemos un... Buen llenado. Hasta acá se ve la tinta. Y pues bueno. Pasemos a la prueba de escritura. La pluma es una Pilot. Vanishing Point. Y mi tinta es una Moon Blanc. Golden Yellow. Como pueden ver. Es muy húmeda. Si hacemos la prueba. Humedísima. También la tinta. Es muy húmeda. Normalmente. Si no fuera tan húmeda. Se vería algo así. Y vamos a ver la flexibilidad. Sin fuerza. Vemos que es un punto bastante ancho. Con más o menos fuerza. Y ya... Con muchísima fuerza. Vamos a ver que... Es bastante. Y la tinta está siendo bastante húmeda. Hablemos del punto de esta pluma. A mi me gusta bastante. Es muy suave. No se necesita muchísimo esfuerzo. Es flexible. Como la mayoría de los puntos de oro. No se siente rasposo. Se desliza bastante bien. Y es un punto de 18 kilates. No sé si alcancen a ver. Es complicado. Y normalmente los puntos asiáticos. No están del mismo tamaño que los europeos. Son un poco más ligados. En este caso. Desde el grueso. Ya... Si se siente que está. Del mismo tamaño. O incluso un poco más. Algo que pasa con esta pluma. Es que a la hora de regresar. Regresa con muchísima fuerza. Por el resorte que tiene aquí. Y eso puede ocasionar. Que se chorre. La tinta. Como pueden ver acá. Y también que se ensucie. La parte de acá de la compuerta. Es común. Simplemente hay que tener cuidado con ello. Y limpiarlo. Pero nunca se llega a chorrear de aquí. Es muy extraño. Aparte esta tinta ahorita está. En un estado súper líquido. Está siendo más líquido de lo común. Pero bueno. Conclusiones. ¿Qué opino de esta pluma? La verdad es que esta pluma me encanta. Se me hace fantástica. Y para mucha gente es su pluma. De siguiente nivel. O la primera con punto de oro. Es una pluma excelente. Es bastante padre. Hacer esto. Y pasársela así a veces. Es muy resistente. Se puede caer. Y yo creo que no se va a romper. No le va a pasar nada. Lo único que le incomodaría a algunas personas. Es este clip. O que tiene poca capacidad de tinta. Y que también se puede ensuciar. Como ahorita les mostré. De ahí en fuera. Hay muchos colores. Muchas variedades. Muchas ediciones especiales. Y me gusta. Me gusta mucho. Por eso quise hacer la reseña. Para hacerle justicia. Al fin. A esta pluma. Ya tuve otros puntos. De esta pluma. Y el que más me ha gustado. Ha sido. El ancho. Y de ahí seguiría. El fino. Podría competir con. Dependiendo los precios. Yo la compré en 2500. Así que para mí no compite con una. LAMI 2000. Porque aquí es más carga la LAMI 2000. En algunos lados. Si puede competir con LAMI 2000. Por una diferencia. Pequeña. Así que ahí tu tendrías que decidir. Que es lo que quieres. Pronto viene la reseña de LAMI 2000. La otra tiene recarga de émbolo. Y eso es un gran plus para mí. Y esta tiene. Una pequeña capacidad de tinta. De ahí en fuera. Las dos son excelentes plumas. Muchas gracias. Adiós.